Tener un físico estético no es difícil y antes de que salgas a bardearme en los comentarios dejame que te explico. Estamos todos de acuerdo que para conseguir un físico estético necesitamos mucho sacrificio y tiempo, pero también es verdad que tenés que tener bien claros algunos mandamientos para que este proceso se te haga más fácil. Y mi idea con este vídeo es eso, que tengas estos mandamientos bien en claro para que después lo apliques en el gimnasio y junto a ese trabajo duro de todos los días y mucha paciencia logres un físico muy estético. Así que ya mismo paso a explicarte los mandamientos y quedate a ver todo el vídeo así podés entenderlo todo y después podés aplicarlo. El primer mandamiento constituye la base del resto de mandamientos y el mismo dice que para tener un físico estético necesitamos armonía. ¿Cómo conseguimos esta armonía? Desarrollando todas las partes de nuestro cuerpo por igual o por lo menos intentarlo. Tener armonía es no tener un desbalance, no tener algunas partes del cuerpo desproporcionadamente más grandes que otras. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que nosotros, vos y yo, por genética tenemos tendencia a tener estos desbalances, estas desproporciones, ya que según la genética de cada uno se le puede hacer más fácil crecer un músculo que otro. Hay personas que les es más fácil crecer las piernas, otros que desarrollan mejor el torso. Lo que queremos lograr nosotros es tener una armonía. ¿Qué tenemos que hacer para tener un físico armonioso, equilibrado? Básicamente el consejo que les quiero dar es que esto depende de cada uno. Depende de cada caso en particular. Si vos estás viendo este vídeo vas a tener que ir al espejo y analizar objetivamente qué partes de tu cuerpo tenés más rezagadas, qué parte te cuesta crecer más que otras, qué parte estés más fácil crecer y en base a esto, en base a un análisis objetivo, vamos a decidir cómo va a ser nuestro entrenamiento y a qué le vamos a dar más prioridad. Ahora, en el mundo del gimnasio lo que suele pasar es que nosotros agarramos rutinas ya hechas, por ejemplo una push-pull legs, una torso-pierna y agarramos rutinas generales que no significa que estén mal pero no para todos es lo mismo. Esta rutina plantean un entrenamiento general pero que no es específico para cada uno. Nosotros bien podemos agarrar estas rutinas y hacerlas pero para lograr un físico estético, para no tener esos desbalances o para mejorar nuestros puntos débiles vamos a tener que modificarla. Si notas que te cuesta mucho desarrollar los brazos, por ejemplo, vas a tener que darle prioridad a eso en tus entrenamientos. Entonces, si agarras una torso-pierna que dice que tenés que hacer pre-banca primero, lo podés hacer un día, ya que es un ejercicio básico y multiarticular, pero otro día de torso podés meter primero los ejercicios de brazo. Porque qué pasa con estas rutinas? Que todas siguen una línea general. Siguen una línea en la que al principio ponen ejercicios básicos, multiarticulares, después ponen secundarios y después ponen accesorios, que por lo general la rutina va de los músculos más grandes a los más chicos. Entonces siempre entrenamos, por ejemplo, pecho primero, después otra variante de pecho o un secundario y dejamos los brazos para el último cuando estamos muy fatigados. Qué pasa? Si te cuesta crecer los brazos, esto no te va a convenir porque vas a agarrar los brazos a una altura del entrenamiento en donde ya estás muy fatigado. Por eso lo que te recomiendo es que si notas que tenés un punto débil, que te cuesta crecer alguna parte específica del cuerpo, le metas prioridad a eso. No queda otra. Así que como te digo, mi consejo en este punto es que analices cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y en base a eso determines las prioridades en tu entrenamiento. Ahora, dicho esto, podemos decir que hay músculos generales que nos van a hacer lograr un físico estético, justamente porque son los músculos que más armonía dan y que mejor se ven visualmente. ¿Cuáles son estos músculos? Bueno, ponete a pensar qué tienen en común físicos como el de David Dale, como el de Jeff Sayle o un físico como el mismísimo Chris Womster. Como saben, David Dale, Jeff Sayle son los denominados Aesthetic y Chris Womster compite en la categoría de Classic Physique. ¿Qué es lo que se evalúa acá? Básicamente sí, tenés que estar gigante, pero se evalúa la armonía del cuerpo. Lo que hace que estos físicos sean tan estéticos y lo que queremos lograr básicamente es esta forma en B que da una tremenda estética. ¿Qué músculos conforman esa forma de B? Básicamente los hombros laterales y los dorsales. Lo que nos va a dar esta forma va a ser una cintura estrecha y unos hombros laterales y dorsales lo más desarrollados posible. Y aunque no tengas una cintura muy estrecha por genética, de igual forma desarrollando mucho la espalda y los hombros laterales vas a poder lograr esa forma de B que todos queremos. Ahora, como dije en el mandamiento, en el punto número 1, le vamos a tener que dar prioridad a esto. Vamos a tener que darle mucha frecuencia. Yo creo que lo más importante en esto va a ser el tema de los hombros. Tener unos hombros que sobresalgan de tu cuerpo va a ser fundamental. Tenemos la suerte de que el hombro lateral sea un músculo relativamente chico y al ser relativamente chico le podemos dar mucha frecuencia. Tenemos que darle al hombro lateral literalmente a quemar. Muchas series, mucho volumen de entrenamiento y es un músculo que se recupera rápido así que le podemos dar frecuencia 2 o 3 en la semana. Ahora pasamos al tema de la espalda. Para entrenar espalda no se tienen que confundir entre densidad y amplitud. Lo que vamos a querer para un físico estético va a ser la amplitud. Para la densidad ya vamos a tener tiempo después. ¿Cómo vamos a entrenar la amplitud de la espalda? Dándole mucha prioridad y enfoque a los dorsales. Vamos a hacer dominadas, jalones abiertos, remo a un brazo. Vamos a enfocar gran parte de nuestro entrenamiento de espalda en los dorsales. Luego como les dije el pecho superior. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros cuando vamos al gimnasio muchas veces tendemos a querer hacer pre-banca, pre-plano con mancuernas y hacer todos nuestros preces y ejercicios en un banco plano. ¿Qué pasa con esto? Que para estética lo que más nos va a servir es desarrollar la parte superior del pecho con preces inclinados. Sí o sí vamos a tener que darle al pre-inclinado, al pre-inclinado con mancuernas para poder desarrollar un buen pecho superior. Obviamente no vamos a estar todos los días entrenando estos tres músculos. Creo que en este punto del vídeo no hace falta aclarar que tenemos que entrenar todo pero sí tenemos que darle un especial enfoque y prioridad a estos tres músculos que les dije porque va a ser que nos veamos muy estéticos. Literalmente podemos tener unos brazos no tan grandes pero que si tenemos un muy buen hombro y un muy buen deltoide lateral nuestro físico va a sobresalir por estética. No así si tenemos unos brazos enormes y un hombro que no acompañe a esos brazos no va a quedar igual de bien. De igual forma si tenemos muy desarrollado los pectorales pero la parte media y la parte baja y no tenemos desarrollado el pecho superior no va a quedar tan bien. Y lo mismo no va a ser tan estético tener una espalda muy rocosa pero que no sea amplia. Por supuesto un buen desarrollo de piernas también va a ser fundamental. No queremos estar enormes arriba y abajo tener dos fideos de piernas porque literalmente vamos a hacer unos flamencos. Entonces igual de importante que darle prioridad a estos tres músculos va a ser tener un buen desarrollo de piernas. Sobre todo unos buenos cuádriceps y unos buenos glúteos. Para que entiendan la importancia de esto les traigo un ejemplo. ¿Se acuerdan en el colegio o en nuestro grupo de amigos? Ese amigo y vos decías amigo este chabón está ancho. Este chabón tiene muy buen físico o sea no está completamente rajado pero tiene un físico estético y eso es porque seguramente este amigo tenía una muy buena espalda, una espalda amplia y unos muy buenos hombros. Después teniendo en cuenta que tenemos que darle prioridad a estos músculos también tenemos que entender que para tener un físico estético tenemos que tener baja grasa corporal. No tenemos que estar pasados de peso porque literalmente no se van a ver nuestras formas. Pero mucho cuidado con esto porque para tener ese buen tamaño y esa buena definición muscular primero tenemos que construir el músculo y para esto meternos en un volumen y lo que nos va a pasar en este momento es que puede ser que nos tapemos. ¿Qué pasa? Que esto es una etapa necesaria para después sacar toda esa grasa, hacer una definición y quedar estéticos. Pero como les digo, si nunca ganamos esa masa muscular no va a haber ningún músculo que definir. Así que si están en volumen no se preocupen porque están yendo por el buen camino. Están construyendo ese músculo para después definirlo. Y por último un consejo personal que les quiero dar es que no se comparen con los físicos más estéticos que vean. No digan quiero tener el físico de David Day. Quiero tener el físico de Jeff Zay. Porque estos son físicos que tienen una genética privilegiada y por eso resaltan tanto en redes sociales. Cada uno tiene su genética y con el único que nos tenemos que comparar es con nuestro yo del pasado. Estamos en busca de nuestra mejor versión. Estos mandamientos que te acabo de dar son muy importantes para lograr una buena estética. Cada uno va a agarrar y aplicarlos a su situación y cada uno tiene que lograr su propia mejor versión. No nos sirve de nada compararnos con estos físicos privilegiados porque no es lo que le pasa al común de la sociedad. Y encima no sabemos qué pueden estar consumiendo y qué no. Así que mi consejo personal es que nada más se comparen con ustedes mismos, con su yo del pasado para ver todo ese progreso y que sigan trabajando duro para lograr su mejor versión. Así que muchas gracias por ver este vídeo. No se olviden de dejarle un like, una suscripción, un comentario, compartir este vídeo con sus amigos. Muchas gracias por bancarme, por comentar, por darle like. También déjenme en los comentarios qué otros vídeos les gustaría ver, si les gustaría ver ejercicios o rutinas completas de estos músculos para lograr un físico muy estético. Y también contarles que acabo de dejar el powerlifting que es un deporte que se enfoca en la ganancia de fuerza, en mejorar tu sentadilla, presbanca y peso muerto y se compite en eso. Y me estoy metiendo en el mundo de la estética. Así que si quieren saber mi rutina, si quieren saber cómo voy a hacer en este proceso de ganancia de masa muscular, de lograr un físico muy estético, suscríbanse a mi canal y síganme en este proceso. Así que muchas gracias por quedarse hasta acá, muchas gracias por ver y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente vídeo.